Bueno, nosotros estamos pidiendo que se haga un análisis técnico-pedagógico para ver esta situación, porque lo que nos preocupa a nosotros también, aparte de la salud de nuestros hijos, que es sumamente importante, también los avances curriculares. Y ustedes saben muy bien que en la mayoría de las unidades educativas, los primeros periodos son donde pasan las materias troncales, es decir, matemáticas, sociales, ciencias, y se estarían perjudicando nuestros hijos. En cambio, a la salida estarían pasando las materias complementarias, música, educación física. Entonces, lo que estamos pidiendo es que se haga un análisis técnico, una evaluación, tanto con el director departamental como con el viceministro, porque también no podemos comparar lo mismo que las clases se hacen en el valle y en el trópico. Inclusive nos indicaban en allá que el invierno es más refrescante para ellos pasar clases. Entonces, nosotros estamos pidiendo justamente hacer una evaluación técnica. Justamente hoy nos estamos reuniendo con el señor viceministro y el director departamental, estamos en espera de ellos y plantear esta situación.